Se cortó la transmisión, pero vamos a reanudarla, le puse pausa, ¿eh? Ahora, ¿quién será el que ganará la oportunidad por mi título? Bueno, no importa, gane quien gane, tendré que enfrentarme a él después en una lucha. ¿Será Homero? Aún tenemos la presencia de Vegeta Vegeta, ¿eh? En algún momento entrará Vegeta Vegeta, seguramente. Lo que pasa es que como apareció Chris Benut, ¿Benut? Como apareció Chris Benut, se colgó el juego, ¿eh? Algo bastante raro. Creo que no debíamos haberlo puesto. Espero que no se cuelgue porque sigue todavía Chris Benut. Ok, ahí está. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? ¡Ay, miren, aquí está! Es el caballo de Eddie Logan, el que le enseñó a ser oportunista por excelencia. Y tal vez, si logra votar a la leyenda amarilla, sí se convertirá en el oportunista por excelencia de leyendas. Pero no, no te lo voy a permitir. Y miren, están atacando a la leyenda amarilla. Pero no, la leyenda amarilla es demasiado poderosa. Además, no puede perder así como así. ¡Ay, se está riendo de Edge! Eso va a hacer que se moleste la leyenda amarilla. Que digo, miren aquí, jajaja, miren aquí está dando la paliza al peor luchador del mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! La leyenda James Ward le está dando y no consejos al medio aburrido de Dean Ambrose. De hecho, Dean Ambrose creo que no podía vencer ni siquiera a James Ward. Y creo que para eso, bueno, siempre es su hueva de que se agarró en la cuerda y que no se cae. Pero es cierto, y ahora creo que va a darle unos consejos a James Ward. No, por favor, que Dean Ambrose no vote. ¡Oh, votaron a Triple H! ¿Y qué? ¿Cómo se atreve Dean Ambrose a golpear a Edge? Sí, no tiene nada que hacer con un luchador como Edge. Está a años luz. ¡Ah, miren Homero Simpson! ¡Ja, ja! Se había dicho que se iba a votar como una bolsa de basura, ¿verdad? Pues vete de aquí. Y ya, quedó comprobado que solo hay una leyenda. Y eso yo, el gran Homero Simpson. ¿Qué hacen? ¿Quieren ayuda, bolas de idiotas? ¿O no? Creo que sí necesitaban la ayuda de Homero, porque no pudieron votar. ¡Ja, ja! Ustedes solo son estorbos para mí. ¡Oh, miren Dean Ambrose quiere golpear a la leyenda María y por la espalda, eh! ¡Ja, ja, ja! Oye Dean Ambrose, ¿a dónde vas, tonto? ¡Oh, no, van a matar a Dean Ambrose! ¡Sí, genial! Esa fue la tumba rompecuello de Homero. Y esa movida... ¡Ja, ja, ja, ja! Pequeño demonio aburrido. ¡Nunca más serás campeón! ¡Oh! Y dejaron el rostro de su Dean Ambrose. ¡Totalmente enrojecido! ¡Y ahora voy a votar a esta bolsa de mierda por los aires! ¡Vean esto, universo de la BWBW! En realidad le gusta un luchador tan mediocre como esto. ¡Pues ahí les va! ¡Tengan! Y sigue riendo Homero, eh. Está riendo o está cansado, no entiendo. ¿Y por qué no sigue atacando Dean Ambrose? ¡No aproveches esa oportunidad de oro, Homero! ¡Acaba de una vez con él! ¡No quiero de que Dean Ambrose tenga mi título! ¡Oye, Jilogan! ¡Tú no tienes por qué darme órdenes! ¡Voy a votar esta basura porque yo mismo quiero! ¡Llegó Cien Pan! ¡Y por qué atacó a la Lleida Amarilla! Tal vez tenga celos de que Homero Simpson siempre fue el main event de un Razor Menia. Y Cien Pan nunca pudo hacerlo. ¡Ja, ja, ja! ¿Con qué me tienes envidia, verdad, Ponqueto? ¡Pues qué te parece si luego de acabar contigo, Boddy me vio la putita de A.J. ¡Ey, está ahí! ¡Ay, que diga! ¡Ey, Jaili! ¡Oh, mira! Juan está a punto de votar a Dean Ambrose y felizmente lo hizo! Ahora solamente quedan verdaderos luchadores dentro del ring. Obviamente, si estuviera Eddie Logan, hubieran cuatro, ¿no? Pero no importa. Están la Lleida Amarilla, Chris Benoit y Cien Pan. Y ahora, Chris Jericho. Este combate solamente se está desenvolviendo entre leyendas por lo que veo. ¡Oh, le rompieron las bolas amarillas de Homero! Y Homero está cada vez más cerca de convertirse en campeón. Sería épico para los negocios del canal que se convierta en el nuevo campeón, ¿no es cierto? Y bueno, como había dicho antes, yo soy el único luchador que puede acabar con leyendas muertas. ¡Lárgate de aquí, Chris Benoit! ¡Ya no podrás matar a nadie más! ¡Muere! Siempre que se burla Homero Simpson de la muerte de Chris Benoit. Bueno, ya no. Pequeño demonio asesino, ya no quiero. ¡Vete dentro de mi ring! Y creo que eso fue todo para Chris Benoit. Ya no podrá hacer nada. Bueno, o tal vez sí, le pateó el rostro a Homero. Creo que lo mejor será que no se burle del fallecimiento de la leyenda porque eso lo va a pagar muy caro. ¡No, Homero! ¡No vas! ¡Oh, lo van a botar con una bolsa de basura amarilla y lo hicieron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No! ¡He perdido! ¿Pero por qué? ¿Por qué? Este fue mi regreso. El mejor regreso de todos los tiempos. Me alegro, Homero. Nunca debiste haberte traicionado, cabrón. Y bueno, botaron a Chris Benoit también. ¡Miren! Apareció. ¡Ja, ja, ja! Estón con Steve Austin. Y fue Chris Benoit el que... No. Y fue Homero Simpson el que salió, ¿eh? De hecho, son luchadores bastante parecidos. Y ahora siguen viendo leyendas juntas en este combate, ¿eh? Y ahora, ¿quién aparecerá? ¡Brett Wyatt! Un luchador actual. Igual. Ok. Ahí está Brett Wyatt. Está... Estón con Steve Austin acabando con Brett Wyatt. ¿Podrá hacerlo? Bueno, lo está intentando. Tal vez lo haga. Y saludos. Quiere la gente, dice. Ok, vamos a saludar ya que no está Homero y no podemos polear. Y tenemos que esperar a ver en qué número entrará un Vegeta, Vegetin, ¿no? Ok. Estón con Steve Austin quiere votar a Brett Wyatt. Aunque le está tardando en hacerlo, ¿eh? Saludos para David Gómez. Para Oscar Flores del Gabo. Para José Manuel. También saludos para... ¡Oh, La Roca! ¡Sí! Ahí tienen a La Roca. ¿Podrá hacer algo? Sien Pan está a punto de votar a Stone Cold Steve Austin. De hecho, es un combate de ensueño, ¿no? Bueno, era un combate de ensueño. Ver a Stone Cold Steve Austin versus Sien Pan. Pero ya llegó el primer enemigo de Stone Cold Steve Austin, La Roca. Y se están aliando para atacar a Sien Pan. Saludos para Adolfo Castillo. Saludos para Benjamín Carreño. Y no pueden votar a... A Brett Wyatt, ¿eh? No lo pueden hacer. Está tratando de votar este Chris Jericho. Saludos para Balú Pijama. O Pijama. Y ahora entra el chico Rompetoronjones. Podría ser, ¿no? El chico Rompetoronjones es el que le gane el título o sea el nuevo campeón del canal. Aunque acaban de votar a alguien. Votaron a Chris Jericho. Saludos para Marco Noia. Para Davis. Para Edu Pasos. También para... Viva BWBW. Luis Collante. Saludos. Adolfo. Gabriel. Van a votar a Brett Wyatt. Ya lo votaron, ya de hecho. Ahí está. Y se enojó Brett Wyatt. No sé por qué. Seguramente pensó que iba a ser el nuevo campeón. De hecho, todavía no ha sido campeón máximo de la BWBW. Y ahora... Falta números o no. Saludos para Joyver22. Y Stone Cold Stubosting quiere votar al chico Rompetoronjones, ¿eh? Saludos para Derian Navarrete. Para José María. Y aquí entra Pequeta Pequetín. Es... Creo que... Oh, Brock Lesdar. La bestia encarnada. ¿A quién atacará Brock Lesnar? Se está alejando de la acción, ¿eh? Normalmente te podías tú escoger un luchador. Pero no sé qué cojones hice. Que ya creo que borré la opción de no ser nadie, huevo. Pero no importa. Son los errores del video en vivo. Y salió Chris 100 Pound. Esto ya va a ser cosa de la máquina, ¿eh? El ganador no va a ser alguien que yo escoja. Ni alguien con quien esté jugando. Ya perdió Mery. Ya perdió Neil Logan. Solamente queda Vegeta. Pero eso no nos garantiza de que Vegeta se vaya a competir en campeón. Saludos para Adolfo Castillo. Para Delia Valencia. Para Jesús Ramírez. Eddie, ¿cuándo subes Outlast? En estos días voy a subir Outlast. Y aquí está entrando Seb Rawlings. El oportunista por excelencia Seb Rawlings. ¿Podrá hacer algo? Está alejando de la acción. No quiere intervenir Seb Rawlings, ¿eh? Saludos para Gilberto Díez. Para Ángel Guetta. Para Ever Cáceres. David Yuski. Y para los que recién se están uniendo. Homero Simpson fue el que me sacó del ring, ¿eh? O sea, no es que me haya sacado él, pero me atacó. Y me golpeó y me dejó servido para que Triple Hache me sacara. Ya luego van a ver qué pasó. Oh, ¿votaron a quién? Oh, la roca votó a mi caballo. La serpiente cascabé. No puede ser posible esto. Saludos para Balegar. Para Dylan Defas. Para David Nahuelne. Para David Yuski. Para Ever Cáceres. Y Seb Rawlings versus The Rock. Ah, esperen un segundo. Quiero tratar de hacer algo. El príncipe Vegeta. ¡Snorlax! ¡Ja, ja, ja, ja! No me había percatado. No me acordaba que todavía estaba este luchador. Que tanto le costó que Vegeta venciera. Y tanto le costó a Homero vencer. ¿Se imaginan de que Logan esté detrás de ese disfraz? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mire que a toque va a hacer mierda a The Rock, eh! Viene con todo Snorlax. ¡Oh, lo fulminó con el superbombazo a Snorlax! Y creo que ya lo va a querer sacar. Sí, sería increíble que Snorlax saque a The Rock ahí. Están limpiando la casa. Ya no quedan muchos luchadores. Y sí, me parece que va a ser Snorlax el que sacará a The Rock. ¿Lo hará? ¡No lo hizo! Fue interrumpido por La Roca. ¡Roman Reis! ¡Ah, todavía está en el combate Roman Reis, no? Ahí está el romano. El combate está haciéndose muy largo, eh. No pensé que duraría tanto. Saludos para María Joa, José María. Vamos a EA Style. Sí, también EA Style es uno que falta entrar. Y también falta entrar Príncipe Vegeta. Él es muy bueno, siente la voz de Homero. Dice, ¡Ay, gracias, amigo! Trato de hacerlo lo más que pueda. Pero en vivo es una mierda, la verdad. Me jodió. Homero Siso fue el que me jodió y me hizo perder la batalla. Y miren, el chip corrompe tronjones. Quiere hacerle algo a Snorlax. Y creo que ahora la gente está apoyando a Snorlax, ¿no? Ya sacaron a su leyenda Jemmels Gore. Sacaron a Eddie Logan. Y acaba de sacar a La Roca. Homero Simpson también fue votado por burlarse, eh. Por burlarse más que todo de la muerte de Chris Benoit. Homero pagó pato. La pagó mal. La pagó feo. Y fue sacado de la batalla real. Creo que se lo merecía por ser un mal educado, ¿no? Y aquí tenemos a Rey Misterio. Los luchadores más fuertes entraron primero. Y eso es lo que me cagó. Cagó al campeón que los luchadores más fuertes entraron y me hicieron mierda. Y aquí a Snorlax le aplicó el bombazo a Snorlax a Shawn Michael. Y bueno, está pidiendo tiempo porque seguramente tiene la espalda vieja ya totalmente quebrada. Y qué tonto es este Rey Misterio. Cómo se atreve a atacar a Snorlax. Y ahí el chico rompe tronjones le va a dar su lección. Voten a Rey Misterio. La verdad es que es un espacio desperdiciado. Habríamos puesto a Kalisto mejor. Y aquí la bestia encarnada le va a ayudar a chico rompe tronjones. Es a votar a Randy Orton. Ah, falta Randy Orton también. Ay, hablando de Randy Orton, tal vez sea él el que entre ahora mismo. A ver. Cuatro, tres, dos, uno. Y el nuevo aparece. Randy Orton justo. Saludos para Jean Lecuna. O sea que Vegeta va a ser el número 30. Oye, ¿y está ahí el número 30? Bueno, creo que las cosas pintan bien para Vegeta, Vegetting. Tal vez sea el que vaya a traer el título de vuelta. Y se imaginan una lucha de Eddie Logan vs. Vegeta en uno vs. uno. Demonios. Creo que no podría ganarle. José María Luis. Saludos. O Snorlax, ¿no? Su revancha de Snorlax. Ojalá que Snorlax llegue al final. Y sería genial, ¿no? Homero vs. Snorlax. Otra vez. O un Vegeta vs. Snorlax. O un triple amenaza. Vegeta, Snorlax, Homero y Eddie Logan en un fatal de cuatro esquinas. También sería genial. Saludos para Keiko, José, Ariel. Saludos para Michael Posada. Para Pacheco. Uy, pero miren. Está bien de que Snorlax sea poderoso y que haya causado mucho estrago en el canal. Pero está enfrentándose con la bestia encarnada. Y creo que luce como un pequeño bebé al lado de la bestia encarnada. Creo que no tiene la forma suficiente para acabar con Brock Lesnar. Y es por eso que Brock Lesnar sabe del poderío que tiene Snorlax. Y solamente se está enfocando en él. Olvidó por completo a Rey Misterio. A Randy Orton. Podría haberlo bañado en sangre nuevamente. Pero no. Él quiere medir fuerzas con el luchador. Uy, miren. Lo votaron a Lesnar. Y creo que le van a hacer pagar caro su osadía. Se imaginan de que Snorlax pueda votar a... Ah, no. Creo que no va a poder. Y ya se dio cuenta de eso Snorlax y trató de buscar otra víctima. Oh, pero está mandando a la ciudad de los suplex. Aunque el cuerpo de Snorlax pesa demasiado. Casi le deja fracturada la espalda a Lesnar. Tanto así que buscó otros luchadores más frágiles. Y para poder cargarlo sin ninguna preocupación. Pero Snorlax... Bueno, Snorlax ya se olvidó también de Brock Lesnar. Y quiere atacar a Roman Reigns. Y Alberto... Del Río... Está entrando. Aunque ha sido despedido hace poco. No, no fue despedido. Él pidió su renuncia a la empresa. Y no me gustaría que gane Alberto del Río ahorita. Creo que deberían votarlo. Porque cualquiera de los que están ahorita en el ring. Solamente falta Jay Styles. Y falta el Príncipe Vegeta. Creo que tal vez sea el 30 o el 29 el Príncipe Vegeta. Saludos para Eduardo Jesús Alderón. Van a votar a Roman Reigns. Alberto del Río lo hará. Oh, súper derechazo Snorlax a Brock Lesnar. Y creo que eso ya le apagó las luces. Pero aún así Snorlax quiere estar completamente seguro de que no podrá resistirse Brock Lesnar. Y creo que ya está finiquitado la bestia encarnada. Solamente debería tirarlo contra las cuerdas. Y de esta forma... Uy, ni siquiera puede mantenerse en pie. Se está agarrando como puede. Pero miren, le perdonó la vida. Pero ¿por qué Snorlax? ¿Cómo puedes hacer eso? No te puedes confiar con la bestia encarnada. Tal vez ahora sí. La bestia encarnada use todo su poder. Demostrará por qué fue campeón de la UFC. Pero no, Snorlax. Es difícil para todo el mundo. No solo para Homero. No solo para Vegeta. No solo para el campeón. Eddie Logan también para el mismísimo Brock Lesnar. Aunque ahora Randy Orton quiere votar a Rey Misterio. No lo pudo hacer. Tampoco pudo Roman Reigns votar a Alberto del Río. Creo que más emocionante está el combate de Brock Lesnar versus Snorlax. Ambos están tratando de votarse con todos los poderes que le quedan. Y tenemos un intento más de Snorlax. ¿Podrá esta vez acabar con Brock Lesnar? Sí lo hizo. No. Brock Lesnar también era un digno oponente para Eddie Logan. Pero bueno, se acabaron los sueños de la bestia encarnada. Y creo que más difícil ha quedado comprobado que es ganar Snorlax que a Brock Lesnar. Saludos para Jean Lecuna. Para Gerardo Rivera. Estamos acercándonos al final del combate. El Río quiere votar a Roman Reigns. Yo quiero que Roman Reigns se quede y que Alberto del Río sea el próximo eliminado de la batalla real. Pero no, es Snorlax. Y se unieron las fuerzas, se unieron fuerzas Alberto del Río a Snorlax. Creo que Snorlax por sí solo podría votar al Romano. Pero unido con Alberto del Río harán añicos a Roman Reigns. Y miren cómo cayó, cómo el bulto que es. Y encima... Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué me votaron si yo soy el niñato privilegiado de Vince McMahon? Voy a acusarlos a todos. Ya vengo. Ok, también fue retirado del combate de Rey Mysterio. Ni siquiera nos dimos cuenta. Y la víbora Randy Orton están uniendo fuerzas con Alberto del Río para acabar con el luchador más dominante de todos los tiempos. No me refiero a Homero. No me refiero a Vegeta. Me refiero a nada más y nada menos que Snorlax. Esperen. ¿Por qué no entra nadie más? Ya están los 30. Salió 28. No me jodan. Faltó AJ Styles. Y falta Vegeta Veguetín. ¿Por qué no aparecen? ¿Por qué no aparecen? Demonios. ¿El juego se ha glitchado o qué? Ah, bueno. ¿Tal vez Snorlax sea el ganador? No, deben aparecer ya. Ahí está. Pensé que el juego se había glitchado. Y creo que sí se ha glitchado porque... Está tardando demasiado para que aparezca el número 29. Que debe ser Vegeta Veguetín. O debe ser AJ Styles. ¿Quién será? ¿Será Vegeta? Es AJ Styles. Vegeta al final, huevón. Bueno, no lo que está pidiendo a tiempo. Y por fin Randy Orton cumplirá los sueños de Dee Logan. Votarán Alberto del Río. No creemos que Alberto del Río sea el campeón. Aunque no puede. Le está costando. Pero ya. Ahora sí. Cualquiera que gane el combate será digno oponente para pelear por el título. Oh, AJ Styles puede ser muy fenomenal. Pero creo que no vas a poder con los poderes de Snorlax. Y ahí está. Ahora, ¿quién? ¿Quién podrá acabar con Snorlax? Vegeta Veguetín tiene asuntos pendientes con él. Vegeta ya ha vencido a Snorlax. Y tal vez podría hacerlo. Miren a Snorlax. Creo que ya tiene sueño. Ja, ja, ja. Cuando se duerma. Quedará a merced de cualquier luchador ahora. Aunque sería difícil tratar de cargarlo, ¿no? Creo que ya se cansó Snorlax. Puede ser muy dominante. Un combate 1 vs 1. Pero en una batalla real ha quedado comprobado que se cansa. Y ahí está. ¡Sí! ¡Oiganme, insectos! Ustedes no deben pelear nunca por un cinturón de la WWE. Yo soy el único que puede acabar con Snorlax. Pero ya votaron Snorlax. ¿Cómo es esto posible? Si yo, yo soy el elegido, el guerrero, legendario Vegeta. ¡Toma esto, tío! ¿Qué? No. Tal vez el tiempo que tuve afuera sin pelear me esté causando factura. Tengo que calentar mis músculos, Saiyajines. A ver. ¡Soy el mejor en el mundo! Voy a destruirte, Kakaroto. Ahí está. Solamente uno de estos tres luchadores irá a Resormenia con ese estúpido de Eddie Logan. Ven aquí, Randy Orton. ¿Qué te parece si acabamos con Eddie Yestile primero? Eso me parece. ¡Perfecto! Ahora... ¡No! ¿Qué? Ah, era para hacer el movimiento en equipo. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Debería atacar a la víbora Randy Orton. No ahora. Primero tengo que hacerme con un movimiento especial y un finisher. Y cuando la estúpida víbora, esta, no se dé a cuenta, lo voy a traicionar. Yo soy el oportunista por excelencia. No es Eddie Logan. Y tampoco, claramente lo es. Ese tonto de Homero Simpson. Aunque, ahora que me doy cuenta, Randy Orton tiene un finisher. No te voy a dejar que me sorprendas con esa movida. Ahora mismo, acabaré contigo. Así es. Vegeta se dio cuenta que Randy Orton estaba guardando un finisher. Y ese finisher podría haberlo usado para sorprender a el gran Vegeta. Y ahora, sí, yo voy a violarte, que ya estáis. Más te vale que estés preparado. No podrás vencerme. El combate que todo el mundo quería ver. El G-Style vs. el gran Vegeta. ¿Quién será más fenomenal? Obviamente, lo seré. Yo. Aunque ya quedó comprobado en muchos videos el talento que tiene G-Style en el juego. Vegeta-Beggetin tiene muchos combates fuera. Así que, no sé si estará en óptimas condiciones de pelear por un título. Aunque, bueno, ya sabemos que Vegeta es un excelentísimo campeón. Ha durado el reinado más largo que Homero, creo. Solamente fue... Bueno, Homero se le quitó el título, ¿no? A Vegeta. Y luego yo caí en el maletín y los caí a los dos. Pero, tal vez... ¡Sí! ¿Qué te parece si ahora te enseño un supermovimiento? ¡Técnica de volar! ¿Por qué te moviste? ¡Maldito hijo de tu madre! ¡No! Imagínense que logre embotar a Vegeta. ¡No! ¡Eso no puedo permitírtelo, insecto! ¡Nunca podrás acabar conmigo! ¡Aunque creo que sí está a punto de hacerlo! ¡No! ¡Nunca voy a perder, estúpido! ¡Lárgate de aquí! Y ahora... ¡Te atacaré con todo mi poder! ¡Prueba! ¡Mi super... ¡Golpe! ¡Vegeta! ¡Muere! ¡Bloquearon el ataque de Vegeta! ¡Y se lo hicieron al gran Vegeta! ¡Por qué G-Style es tan bueno! ¡Siempre cuesta acabar con él! ¡Y ahora está golpeando mi hermoso rostro Saiyajin! ¡No voy a permitirte que sigas humillándome una vez más! ¡Estoy algo cansado! ¡El cardio que tenía antes! ¡No lo tengo! ¡Pero ahora te enseñaré lo verdad! ¡Ay! ¡Ese golpe sí le dolió a Vegeta! ¡Y lo mejor será que se aleje de las cuerdas! ¡Pero ahí estáis! ¡Está dejando demostrado por algo que es el campeón de SmackDown! ¡Le está dando una paliza a Vegeta! ¡Y tal vez ahora lo haga mierda con un finisher! ¡No! ¡Vegeta! ¡Tienes que ser tú el que traiga el título al canal de vuelta! ¡No te confundas, Eddie Logan! ¡Yo no voy a traer el título! ¡El título será siempre mío! ¡Y nunca podrán quitarmelo! ¡Tengo que acabar primero con ella y estáis, ¿verdad? ¡No hay ningún problema! ¡Voy a acabarlo lentamente! ¡Toma! ¿Y osaste moverte de mi técnica de volar? ¡Pues qué te parece! ¡Técnica! ¡Hacía de volar! ¡Sabía que no podías escapar de esto! Y ahora... ...solamente he decidido aplicarte... ...un movimiento especial... ¡Oh! ¡No te levantes! ¡Ahí está! ¡Jejeje! ¡Sé que no fue el golpe Vegeta más poderoso de todos! ¡Pero este sí que lo será! ¡Oh! ¡Se recuperó! ¡No! ¡Te levantes, estúpido! ¿Acaso no ves que voy a matarte? ¡Eh! ¡Mira! ¡El super golpe Vegeta! ¡No puede ser batido dos veces! ¡Jejeje! 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 ¡Y ya! ¡Quedó comprobado! ¿Quién es el mejor, no es cierto? ¡Obviamente! ¡Soy yo! ¡El gran... ...Príncipe Vegeta! ¡Jeje! 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 ¡Sólo eres basura y ella está ahí! ¿Ah? ¿Cómo te atreves a bloquear mi remate? ¡Muere! ¡De una! ¡Ves, estúpido! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un super recao contra las cuerdas fue suficiente para acabar con ella y ella estáis! ¡Y Vegeta se convirtió en el nuevo campeón de la WWE! ¡Sí! ¡Pude hacerlo! ¿Ya vieron? ¡No hay ningún insecto que pueda conmigo! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡He vencido a 30 hombres en una batalla real! ¡Oye, Vegeta! ¡Cualquiera gana se aparece en el número 30! ¡Eres un cobarde y un oportunista por excelencia! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Lo que quieras, insecto! ¡Pero yo tengo el título casi asegurado en Resormenia! ¡Ahora voy por ti, Edilocan! ¡Dime! ¡Jeje! ¡Estás muerto del miedo, desierto! ¡Ja, ja, ja! Bueno, tienen a Vegeta de vuelta en el canal y ganó la batalla real. Fue sorprendente, pero estuvo bien. Creo que o Vegeta o Homero ganando la batalla real era lo mejor para el canal. Felizmente, Vegeta salvó el evento. ¡Ja, ja, ja! Porque Eddie Logan fue eliminado por Homero. Luego Homero fue eliminado por Chris Benaut por haberse burlado de su muerte y todo eso. Creo que se lo merecía por ser un malcriado. Y bueno, Vegeta, el número 30, tuvo el número de la suerte. Y pues ya quedó comprobado una vez más. Que siendo el número 30, tienes muchas oportunidades de ganar Royal Rambo. El video estuvo bueno. Me gustó como terminó. No me gustó haber sido eliminado por Homero. Pero esas cosas pasan en vivo y pasan en la batalla real. No queda otra que aceptar la victoria de Vegeta. Y ahora veamos qué pasará en el canal. Ya que Vegeta está de vuelta, ¿no? Yo pensé que Vegeta y Homero iban a regresar en el nuevo juego 2K17. Pero tal vez quieren tener su última pelea en 2K16. Y creo que va a ser lo mejor también. La última pelea de Homero, de Vegeta y Eddie Logan en el juego 2K16. Porque ya la otra semana sale 2K17. Vamos a olvidarnos del 2K16. Así que tal vez una triple amenaza. La última triple amenaza en el juego. Donde tal vez Eddie Logan ya no sea campeón. Ni sea Vegeta. Y tal vez Homero se convierte en el campeón, ¿no? Mucha gente ama Homero y seguramente tal vez puede ganar. No se lo voy a asegurar, ¿no? Porque no sabe qué va a pasar en un combate de triple amenaza. Así que vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Tienen un nuevo campeón. Vegeta-Beguetin. Ganó el Royal Rambo. Y creo que está bien. Me gusta mucho Vegeta. Me gusta mucho Homero. Pero más me gustaba el reinado de Eddie Logan. Estaba luciendo muy poderoso. Pero creo que fue demasiado una batalla real. Uno contra 30. Creo que nadie lo podría hacer. Aunque lo hizo Roman Reigns. Creo que tampoco lo hizo porque fue eliminado con Triple H, ¿no? Triple H ganó la batalla real. Creo que nadie va a hacer historia en ganar una triple amenaza. O mejor dicho, ganar un Royal Rambo versus 30. No pudo hacerlo Roman Reigns. No pudo hacerlo Eddie Logan. Y tal vez veamos a una leyenda que sí pueda soportar un combate de esta magnitud. Tal vez lo veamos en el 2K17. Espero que bien les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios aquí debajo. Y seguir apoyando con su like para más videos de 2K16 y futuramente 2K17. Bueno, adiós.